Abogados defensores del pueblo introdujeron un escrito solicitando a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que orienten a las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional permitir las visitas familiares al preso político Eduardo Lacayo. Sí, hay una situación donde aparentemente parece que no hay un principio de igualdad de acuerdo al artículo 27 de la Constitución Política de Nicaragua, donde todos somos iguales ante la ley independientemente del credo político, religioso o de cualquier otra índole. Y ha sucedido y ha acontecido con familiares de algunos presos políticos que no le han permitido visitar. En este caso fue a las personas que están siendo objeto de proceso. ¿Qué acontece? Hay una situación de hace aproximadamente un mes en que no se ha permitido la visita de Karen Rodríguez para visitar a Eduardo Enrique Lacayo Rodríguez, conocido como la Loba Feroz. Hay una situación de violación abierta a lo que son los derechos humanos. Hemos introducido el escrito de hoy, puesto que a mediados de junio fue remitido lo que es el escrito a la Corte Suprema, remitido al Tribunal de Apelaciones, y por esa razón, dado que ya tenemos aproximadamente un mes en que se remitió ese expediente, demandar de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia para efecto de que se tomen las medidas pertinentes y oriente al sistema penitenciario para que se le permita ese derecho constitucional a Eduardo Enrique Lacayo. Karen Lacayo denunció las diferentes violaciones a sus derechos humanos, del cual es sometida mientras llega a visitar a su hermano en la modelo. Sí, yo siempre cuando voy a dejarle paquetería a mi hermano, todos los martes que yo no fallo ninguna visita ni menos una paquetería, desde el momento que yo llego ellos me empiezan a tomar fotos. Y pasa que cuando yo llego, casi desde el comienzo, pasan a los otros y a mí me pasan de último. También me toman fotos cuando les estoy entregando la provisión a mi hermano, cuando ellos me están revisando. También el señor de la modelo, el doctor, ¿cómo se llama? ¿El de la máxima, el director? Uno de los directores. Sí, uno de los directores de la máxima, no recuerdo ahorita, el apellido, es Guevara. Este me dijo que dejen de estarnos sacando ese público, denunciando que nosotros no los maltratamos. Entonces yo les dije, nos está queriendo llamar mentirosa, nosotros venimos a denunciar de todas las que le hacen a nuestros presos políticos, de todo lo que pasamos nosotros, las humillaciones. Pasamos humillaciones por ellos porque nos tocan, nos manosean, nos toman fotos, ellos hacen lo que quieren con nosotros. A mí, a mí me toma video, agarra y foto. Para Noticias 12, Castalia Zapata.